el staff por favor una banca 2 diademas 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 si me van a hacer duras porque voy a gritar acá viene una diadema y el otro y el otro sal de aquí yo creo que es ya se como lo voy a hacer hay que alizarse yo creo que ya esta listo yo creo que ya esta listo yo solo he usado aceite aceite de bebe no aceite de bebe no aceite de comida aceite de comida no miren mi punto grasos esta bien listo y que asi las ensos mucho la li no es nada no es nada pero si tiene que decidir no le gusta asi como mucho van a pensar que estilo como se ven los los caballitos eh pero pero vamos a hacer nosotros como hay un tutorial de ellos de que le ponen el peine aqui luego le doblan asi después le cortan aqui y eso le cortan muy abajo ah con este peine mira ah bueno pensamos que lo muestro no porque ella tiene como el bebe el bebe esta riendo el bebe esta riendo el bebe esta riendo cabal pues esta cayendo de verdad que si y aqui ve este es lo que esta creciendo de nuevo entonces a mi como que si le he cortado no le hagan reir entonces y cuando verdad pues si se rie tu bebe asi dice pero sabe pero si es de verdad porque pero cuando porque cuando digamos que todavia esta a ver porque cuando digamos cuando asi como ustedes estas esperando digamos no tenes un monton de pelito aqui no no y despues si un monton por parado entonces se cae o nace se cae y despues vuelvan a nacer eso es lo que se nace o se esta cayendo y esta naciendo no es que si no se monte es que es mirarte espérate yo lo quiero hacer un mes algo de ladito ay ya entendí como asi y el otro va a salir de aqui algo asi agarrenme es el que va a querer una colis para que la amarramos aqui cuando va a haber el marvin se va a sorprender se va a enamorar mas se va a enamorar mas de la lindy asi hay que pedir como a ver el saber el saber el saber el saber por el saber esta este se amarras no las estas esta aqui aqui esta son la seguridad asi aqui esta no les funciona estoy bien que tres detrás de uno van a estar y una gran fila aquí a esa trenza si va a agarrar todos los pelitos que tiene la ley de aquí o no crees que te agarren todo aquí no porque yo peino así suave yo recuerdo una vez una vez yo era más pequeña y la Rosa de tu mamá me peinó me hizo una trenza así francés para acá pero señor me jaló así pero este hay niños pues que no se dejan peinar niñas niñas que no se dejan peinar y no se están quietos cuando uno les peina en cambio ese día ay la cara es bien paciente bien calidad para que le peinen porque ella no se mueve y hay otros niños porque ni porque les das algo para comer no se peina solo se le ponía ese ahí si se queda y después ya se está calentando la plancha la plancha mi idea la plancha mi idea usted Lidia casi no te hace trenza no normal no podes fíjate que no puedo y la verdad que llevo más tiempo también si si descansa mi mamá igual la hace trenza chaval nunca he intentado hacerla solita si pues nunca has intentado pero yo pienso que no lo puedo hacer es bien fácil ya lo aprendiste se puede acabar como ustedes ya lo pueden hacer no puede estar fácil pero me cuesta mucho y la Cami se debe peinar casi no también a veces como que sueño le doy la peinación ajá yo creo que más se debe como otros si porque así es mi hermanita ayer le peinó te diste cuenta si le peinó y primer dista este quería llorar porque aquí la Abanes le jaló mucho y después se vea el espejo se empezó a reír porque le gustó su peina si porque así me dejan digo a la casa con el peinón la Abanes si la Abanes como le gusta no lloraste le digo no la Abanes como le gusta el 4 bien le gusta peinó ella se está trabajando paciente como ella le dio a mi mamá ahí me dicen si no me estoy moviendo no no estás bien ¿estás bien traído? yo creo que yo voy a tener que tratar ¿por qué? porque no ahí está bueno ahí está bueno oye porque está bueno como lo mire Lenny a ver como se mira Johnny Mir muy excelente Johnny Mir no yo no miro calidad es que hay varios peinados pero yo a veces miro videos así de peinados en TikTok hay para niñas pero 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 solo miro yo voy a peinar así a mi hermana pero nunca la peinó ¿no se ve? no ya no quiero que la peines ese peina ¿desacraces ahí? no no yo creo que ya termine aquí ese peinado ese es para ir al colegio ¿no? sí después después van a hacer otro para ir en una reunión después después para ir a firmar el divorcio aquí le van a cortar el divorcio ahí sí para ir a firmar el divorcio le van a hacer su gran copeta le van a maquillar la línea casi no se pone si no lo voy a intentar hacer así y después lo voy a bajar abajo le haces y andale con peruano no como ahí sale uno se le sube y no hace una bolita arriba está fácil lo siento ir para peinar así rápido gracias sí y tu pelo está bien delgadito sí pero no se te cae pues sí se me está cayendo bastante cada vez que me peino sale bastante sale bastante sí así el de la gris era bien grueso pero bien grueso y ahorita el de ella está más delgadito que el mío parece el mío estaba bien largo así así recuerdo y entonces como se me está cayendo mucho está bien delgadito y solo bien largo todo no me gustó el mío lo corté ¿lo cortaste? sí sí porque no me fue ahí sí de verdad no me fui al salón de belleza para que me lo cortaran y yo solito me lo corté y la línea es bien negro su pelo sí le gusta el color de su pelo bien negro ya dale pues palita no no ¿qué? ¿se me la hace? sí ¿todónde está fuerte? ¿todónde está que este? sí, saca agarra me han vuelto a 30 30 ¿ah? me han vuelto a 30 para hacerme sí, va pero yo quiero ver como se me era así después le voy a hacer su 30 antes unas fotos así después otras fotos sí porque ahí nunca se suelta su pelo yo me siento hostigada así con el pelo suelto sí pero está bolita si está bonita tal vez pero sí es que está flojo tres vueltas le den una no ¿cómo lo vas a asatar? ¿no? sí no, para él es bien flojo ¿verdad? ¿no? ¿sí lo vas a ver? ah, no, para él creo que está ahora sí no, para él vamos a comer así mira, mira mira ¿verdad? mira ya está ¿seera? mira sí sí pero si es más cómoda sí como te hacer en su cuenta mejor trans también a la forts le da lo que quiera para poner su salón de bien estoy pagando des le manda a dejar así entonces ¿quién? 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 ¿Y el peino? ¿Y el peino? ¿Tres? ¿Lo empezaste desde aquí? Si Si Si, mi cariño, a ver ¿Si acaba? Ahora te dejaste peli ¿Verdad? Acabaste mal, te volviste Te volviste a peinar Te volviste a peinar Igual A ver que clase de piña la vas a hacer Dos chomos Una de las chilindines Una de las sobrinas Una arriba y una abajo Pues lo cortas para No me cortas para No me cortas para Bien ¿Como tienes bien suave algo ahí? Si, bien fino Fácil por cañanos Se deja agarrar bien su pelo Yo solo a mi me peinato Yo solo a mi me peinato Yo solo a mi me peinato Pero el más bueno Si Yo no me peinato Y como Y como En mi me salen Este, este ve Este Resaltado Ah si Hay quienes así Ajá Y en cambio a mi no A mi me queda así Asi Para abajo Esto no me gusta Por el no me peinato Y cuando le diga cariño A mi me gusta A mi me gusta que me peinen Porque no me hace un poco apretado No se Yo no necesito hacerse apretar Valeria No Yo asi Yo asi peino A ver Le voy a jalar desde aqui Y cuando uno no tiene Osea cuando a uno se le cae mucho el pelo Se nota porque te quede muy abierto Ajá Como que muy abierto No se Se mira la Tu pelleza Ajá Se mira tu pelleza Se mira la piel de la cabeza Ajá Ah pero antes así con tren yo siento que mas se quema tu Osea te arde tu cabello Cuando le Cuando haces una linea aqui si Si Cuando haces una linea Se quema mucho el pelo Pero ahorita con este calor Con este calor Con este calor hay solo un chomeal y azuz Porque no se aguanta No se aguanta poner No se aguanta asi suelto tu peli El salón de vez es que El salón de vez es que Las primas El salón de vez es que Las primas Los salones son las primas Un canal es De las primas Las primas Una tortillería Las primas Una tienda Las primas Una cervecería Las primas Todos 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 Pero nunca poner Los nuestros entretenimientos Se puede Y pero Como no las hacemos puramente Si Me comió lo que era mi Me comió lo que era mi Vamos a poner un salón Un tape y nadie Y los otros dos Están paradas Si Bueno tío Ay dios Si Si va a salir casa Mi Si Uy de verdad viene Mi adicto Cuando la haces trenza Se siente mas Si Se siente y se mira Si Se siente y se mira ¿Cuál mas te pareció Edwin? La trenza o la jola Esta esta mas bonita Esta mas bonita Si Esta bien Si 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 Vamos a ir a buscar al teo Porque al teo Siempre le ha dicho Que le hacemos trenza Y no Se Si Siguiente cliente por favor Quiliente Pase adelante Oye estamos en un oferte 50% de descuento ¿La cola grande o un de... ¿No? Ahí está Ya, te podés parar Gracias Una feita ¿Ya? Si se peina, ¿verdad? Parece que sí Si se peina, por mi caso solía la peli Bueno, entonces Vamos a dejar aquí este videíto, mi gente espero que les haya gustado y el cambio de look que le hicieron a mi tía entonces nos vemos en el próximo vídeo